Ayúdenos a continuar produciendo programas de gran calidad como Frontline. Contribuya a PBS y sus estaciones locales hoy mismo. ¡Done ahora! En un mundo lleno de preguntas, respondemos solo a usted. Visítenos en pbs.org-frontline donde encontrará estimulantes historias y más de 100 documentales. Esta es una presentación especial de PBS para la elección del 2012. Esta noche en Frontline, las vidas de dos hombres que quieren ser presidente. Barack Obama es una mezcla fascinante de atrevimiento y cuidados. Cuando Mitt Romney se enfoca, ten cuidado. Historias de familias. Stanley Ann Dunham era realmente una madre poco convencional. Tuvo que valerse por sí mismo. Estaba completamente solo. El tema del papá no se puede subestimar. Tenía una fuerza natural. Él era nuestro héroe. Identidad. Él le dijo a su clase en quinto grado que su papá era un rey indonés. Él era un chico blanco-negro. Su familia extendida es una de las principales familias mormonas. Pero no puede contarla porque incluye poligamia. Controversia. Él es el primer ganador de premio Nobel de la paz con una lista de gente a matar. Mitt Romney no tiene ningún hueso ideológico en su cuerpo, que yo sepa. Y el destino. Lo que une a estos dos personajes es el sentido que iban a lograr algo, que tenían un destino. Esta noche en Frontline, la decisión 2012. Frontline es posible gracias a las contribuciones de televidentes como usted a su estación PBS. Gracias. Y por la Corporación para la Difusión Pública. Financiamiento principal de la Fundación de John D. y Catherine T. MacArthur, ayudando a construir un mundo más justo. Financiación adicional de la Park Foundation, comprometida a aumentar la conciencia pública en temas de importancia y por el Fondo de Periodismo de Frontline. En Massachusetts, la contienda que Ted Kennedy nunca imaginó. La séptima campaña electoral se ha convertido en una desesperada lucha. La más intensa carrera contra un novato en la política. Juventud contra Edad. El líder liberal del Senado contra el exitoso. Recibimos una llamada de la policía de Boston y dicen, es una escena de locura. Era la noche del primer debate. Vamos a tener que escoltarlo para entrar al edificio. Se necesitaron ocho a diez policías montados para sacarnos de la multitud. Era la primera campaña del candidato de 47 años, Mitt Romney. Con la sonrisa en los labios, Mitt me miró y me dijo, no importa lo que pase de ahora en adelante, esto realmente va a hacer que valga la pena. La contienda parecía reñida. Romney necesitaba brillar. No estoy seguro si él sabía lo que iba a suceder. Él nunca había estado en debates bajo tanta presión. Había entrado a la contienda porque Kennedy parecía débil, vencible. En aquel momento, Ted Kennedy parecía vulnerable. Era un periodo flojo para Kennedy. Se veía débil. Se oía débil. En ese sentido, era vulnerable. Había subido mucho de peso. Tenía problemas con el alcohol. Y con mujeres. Había hipotecado su casa para financiar la contienda. Romney era todo lo que Ted Kennedy no era. Tenía una vida familiar inmaculada, excelente oratoria, era atlético y un gran semblante para la campaña. El público sabía que él había atendido a la Escuela de Negocios de Harvard, había amasado una gran fortuna y que se había registrado como independiente poco antes de postularse. Se postuló como un político de liberal a moderado. Había opuesto el contrato con América de Newt Gingrich, apoyaba el derecho al aborto y estaba a la izquierda de Ted Kennedy en cuanto a los derechos de los gays. Se esperaba que a Romney le iría bien. Me encontré con alguien que no era nuestro simpatizante y me preguntó si había venido a ver a mi muchacho perder. Estuve caminando de un lado al otro en Faneuil Hall mientras duró el debate. Buenas noches y bienvenidos. Romney confrontó a Kennedy. Senador Kennedy, mi impresión es que después de las primarias centraste tu campaña en atacarme personalmente de una forma falsa y barata para desviar la atención de los votantes de los temas importantes. Kennedy desencadenó una campaña negativa. Romney, el problema no es lo que le hizo a sus trabajadores y negocios, es lo que nos puede hacer en el Senado. Kennedy era un político experimentado. Lo que hizo fue explotar una serie de comerciales al máximo. Mitt Romney dice que él ayudó a crear 10,000 trabajos. Los ex empleados de SSM en Indiana dicen lo contrario. Le diría a Massachusetts que lo piensen bien, que si nos pasó a nosotros, le puede ocurrir a ellos. ¿Por qué gastaste millones de dólares en financiar comerciales sobre trabajadores en huelga de una compañía con la que nada tengo que ver? Pero Kennedy, el veterano, ignoró la acusación de Romney. Señor Romney, vamos a echar a un lado los comerciales y hablar sobre la salud pública. Vamos a conversar sobre la educación, sobre la creación de empleos, sobre la infraestructura, sobre una nueva visión para Massachusetts. Esos son los temas que la gente de Massachusetts quieren discutir y pienso que esto es lo que ellos deben escuchar. Tomó unos 10 a 15 minutos hasta que Romney se dio cuenta que no iba a ser tan fácil como se lo había esperado. Romney titubeó. El problema era el plan de salud. Tengo un plan. Tengo un reporte sobre mi plan de salud. Se lo puedo mostrar cuando usted desee, senador. Señor Romney, el punto no es que me enseñe usted su reporte. Es que le muestre el reporte a toda la audiencia. Ellos deben tener la oportunidad de saber cuál es el costo de su programa. No tengo el presupuesto del programa. No sabe el costo. No, disculpe, no tengo... ¿Cuál va a ser el impacto del programa en el presupuesto? Bueno, el impacto... No tengo un número específico en el presupuesto, senador Kennedy. Es una idea fantástica de hablar de esto en detalle y podremos continuar esto en otra ocasión. Eso es exactamente lo que se requiere de un legislador. Teníamos una idea de lo que había acontecido aquella noche. El debate fue mirado por más de 3 millones de personas en Massachusetts. La misma audiencia del Super Bowl. Hasta este momento Romney esperaba que iba a ganar. De momento, Kennedy estaba arriba y Romney abajo. La campaña había concluido. Después que pierdes contra Ted Kennedy, todo lo demás deja de importar. Has sobrevivido a la tempestad. Servido en el frente de batalla. De la historia se aprende. Él fue derrotado, pero aprendió de esta derrota. A Mitt no le gusta perder. Y esto fue un golpe duro para él. Yo creo que esta fue su primera derrota pública. Y a nivel personal, creo que lo hirió profundamente. El año es el 2000. El lugar, el sur de Chicago. Por 15 años, Barack Obama había trabajado para convertir este vecindario en su casa. Por tres años, había servido en la legislatura de este estado. Pero se empezaba a impacientar. Aspiraba a un escaño en el Congreso. Aspiraba a algo más. Es bastante engreído. Confía en sí mismo. Piensa que trasciende el estado de Illinois. Él estaba convencido que era una buena idea desafiar a uno de los leones de la Comunidad Democrática Afroamericana de Chicago. Era el legendario congresista y ex miembro de las Panteras Negras, Bobby Rush. Bobby Rush está profundamente ligado con su comunidad. Bobby Rush, usted sabe, era de las Panteras. Luego, maduró como congresista en un hombre que aplicó esa tenacidad. Bobby Rush ejercía una gran influencia en la comunidad. Aún después de vivir en esta comunidad por años, Obama era susceptible a un ataque que Bobby Rush ciertamente emplearía. Él realmente no conocía la vida en estas calles. Y él no era realmente afroamericano. Bobby Rush lo llamó un idiota educado. Otra vez tratando de caracterizar a Obama como este sobreeducado mitad blanco de Hawái. De un trasfondo multicultural. No uno de nosotros. Puedes tener más grados que un termómetro. Pero si no tienes poder. Si no tienes antigüedad. Si no tienes lo que se necesita para ser un congresista. Ese fue siempre el subtexto en la crítica de otros políticos de color. ¿Estaba realmente dedicado a la causa de los derechos de los afroamericanos? A pesar de nuestras diferencias, podemos convivir como un solo pueblo. Se publicó un artículo en el periódico alternativo, el Chicago Reader, en el cual uno de sus detractores expresó, Obama es visto a nuestra comunidad como un hombre blanco con la cara pintada de negro. La situación se puso mala, muy mala. Un grupo de nacionalistas de color de la comunidad afroamericana, usted sabe, hicieron todo tipo de comentarios que acusaban a Barack de ser un instrumento de Hyde Park y la Universidad de Chicago, lo que eran códigos que significaban blancos y judíos. La estrategia de Bobby Rush dio resultado. En el día de la elección, los votantes acogieron su candidatura. Obama podía prever el resultado. Al final, los votantes decidieron quedarse con Bobby Rush, quien ganó por un amplio, amplio margen. Fue una dolorosa pérdida para él. Obama perdió por 30 puntos. Fue la primera vez en su vida en la que las personas no lo acogieron de inmediato, donde algo no funcionó a la perfección. La derrota parecía augurar el final de la carrera política de Obama. Las personas que lo vieron después lo encontraron débil. Una persona cercana a él comentó que no sabía si el senador Obama podría continuar en la política. Y creó problemas con su esposa Michelle. La carrera contra Bobby Rush fue el punto más bajo del matrimonio de Obama. Ella se preguntaba, ¿por qué estás haciendo esto? En ese momento tenían metas opuestas. Barack aspiraba a obtener éxito en su carrera política, y su esposa quería una vida normal. Le pregunté al presidente y su esposa cuánto tiempo les había tomado recuperarse de esa dura etapa. Y ellos dijeron que había tomado dos a tres años. Esto fue una difícil prueba en su relación. La vida de Mitt Romney en un aristocrático suburbio de Detroit era casi perfecta. Mitt Romney fue criado en un ambiente de exclusividad, en una comunidad acomodada. Él fue muy bien criado. Mitt era el más joven de cuatro hijos. Estas personas adoraban a sus hijos. A Mitt y su papá los unía un lazo especial. El tema del papá no se puede subestimar. George Romney es un motivo recurrente en la vida de Mitt Romney. En su hogar, George Romney era el rey del gallinero. Sus hijos crecieron en la reflexión de su gloria. Cuando él entraba en un cuarto, se sentía su presencia. Él tenía una fuerza natural. Y él era muy divertido. Él era nuestro héroe. George amasó su fortuna en la industria automotriz de la manera más tradicional, con el sudor de su frente. George Romney es de alguna manera una figura anacrónica. En el momento cuando el auto americano era rey. La sede de la exposición de autos más grande del mundo. George Romney fue presidente de la cuarta compañía de fabricación de autos más grande de la nación. Su gran triunfo fue que se le ocurrió una idea que a todas las demás compañías de Detroit había ignorado. Que los autos compactos podían venderse. Le llamaron al auto el Rambler. Y para el pequeño Mitt fue fantástico. ¿Cuál es el mejor vehículo en la carretera? Construyeron un carrito juntos. Siempre hacían cosas juntos. Haciendo cosas juntos, divirtiéndose. A la vuelta de la esquina estaba la escuela de Mitt. Cranbrook. La escuela que alimenta a sus hijos de belleza. Era la escuela privada más exclusiva de Michigan. Tenías que usar chaqueta y corbata con la excepción de los viernes. Tuvimos la fortuna de tener un entorno bonito, pero lo más importante era lo académico. Mitt no era un estudiante sobresaliente. En el anuario escolar se ve donde Mitt puso su energía. Romney en Cranbrook era popular. Quiero decir, él no era un buen atleta, pero manejaba el equipo de hockey sobre hielo. Formaba parte del equipo de esquí de fondo. Era porrista. Estaba involucrado en todo lo que podía. Estaba muy ligado al lugar. Fue en ese periodo que el papá de Mitt decidió dejar los negocios e incursionar en la política. Michigan era un fuerte bastión democrático, pero George tenía una veta de contrariedad. Se postuló como un republicano liberal amoderado y Mitt fue testigo de su arrolladora victoria. Michigan se convertirá en faro que alumbrará el camino a la más excelsa expresión de libertad en América. Muchas gracias. Es sorprendente creer cuán involucrado él estaba en las actividades de George desde joven. Su padre creía en la lucha por los derechos civiles. En su adolescencia, Mitt estaba menos interesado en las ideas y más en compartir con su papá. La familia comenta que él no estaba necesariamente interesado en la política como ideología, pero que había algo que tenía que ver con su padre, su poder y su profesión, que lo mantuvo más unido a él que al resto de la familia. Los ojos de la nación se posan en San Francisco, donde el partido republicano se reúne para nominar a su seleccionado a candidato presidencial. Y en 1964, Mitt viajó con su padre para verlo enfrentarse al republicano conservador, el senador Barry Goldwater. El partido republicano, inequívocamente, debe repudiar el extremismo tanto hacia la izquierda como hacia la derecha y rechazar sus esfuerzos de penetrar nuestro partido y sus candidatos. Mitt estaba permeándose de todo esto. Él veía a su padre asumir una posición y lo admira grandemente por esto. Pero era la convención de Barry Goldwater. Les recuerdo que el extremismo en defensa de la libertad no es un vicio. Y mientras Goldwater recibía la nominación, Mitt estaba junto a su padre cuando éste se retiró molesto. Yo pienso que mi padre siempre vivió de acuerdo a sus propios principios. Nunca le oyó ningún reto. Era una persona de gran integridad. Aprendimos que debíamos ser consecuentes con aquello que creemos. Algo en lo que George Romney creía era la guerra de Vietnam. Un año más tarde, cuando Mitt empezó en la Universidad de Stanford, adoptaría la posición de su padre. Él estaba del lado de su padre en la guerra de Vietnam. Se encuentra realmente alienado cuando el plantel es sacudido por las protestas en contra de la guerra y la autoridad. Mitt encaró a los manifestantes. Mitt Romney es una persona que sigue las reglas. Él protestó en contra de los manifestantes. Llevaba una enorme pancarta que leía algo así como, regresen a sus estudios. Vemos al Mitt Romney que cree en las reglas, las instituciones y en obedecer órdenes. Esto le obliga a tomar una visión limitada, en mi opinión, al movimiento de protesta. Barack Obama comenzó su vida en una isla. Su certificado de nacimiento revela su historia. Nacido en Hawái. El hijo de un hombre africano y una mujer blanca de 18 años originaria de Kansas. Stanley Ann Dunham era realmente una madre poco convencional. Se enamoró y concibió un hijo con un nombre africano. En un periodo donde todavía cerca de dos docenas de estados tenían leyes en oposición a los matrimonios interraciales. No vería a su hijo por 10 años. Barry Obama tuvo una niñez difícil. No conoció a su padre. Su madre era amorosa y protectora, pero ella también estaba tratando de encontrarse. De alguna manera, ambos crecieron juntos. Después ella empezó a salir con un hombre de Indonesia, se casó con él y tuvo otro crío. Ella tenía dos hijos birraciales, cada uno de una cultura diferente, los cuales crió mayormente sola. Vivían en Jakarta. Él ahora se llamaba Barry Sotoro. Su padrastro, Lolo, estaba atribulado. Estaba bebiendo demasiado. Hay evidencia por lo menos de una instancia de violencia doméstica contra ella. Stanley Ann enseñaba inglés. Mientras ella trabajaba, Barry tuvo que aprender cómo lidiar. Imagínate cómo sería, a la edad de seis años, ser introducido en el caótico mundo de la densamente poblada ciudad de Jakarta en Indonesia, sin saber la lengua, sin saber nada y viéndose diferente. Tuvo que valerse por sí mismo. A cada paso siempre había un aspecto de sí, un aspecto profundo de soledad. Entonces, al cumplir los diez años, su mamá lo mandó solo a Hawái, a vivir con sus abuelos. Es fácil ver que al ser abandonado por tu padre, forjar una relación con tu padrastro para después tener que separarte de él y después ser separado de tu madre para irte a vivir con tus abuelos, a los cuales conoces muy poco, debe haber sido desestabilizador. Su vida temprana fue una cascada de abandonos. Su madre, su padre, sus abuelos mudándose constantemente. Su vida entera es una clásica búsqueda por un hogar. Vivían en un pequeño apartamento de dos cuartos en Honolulu. Su abuelo abusaba del alcohol. Lo que me sorprendió cuando estaba haciendo la investigación para el libro fue cuando el presidente me contó que su abuela también era una alcohólica. Pero Barry tuvo un golpe de suerte. La escuela más prestigiosa de Hawái necesitaba estudiantes de diferentes orígenes. Me acuerdo de él. Era un niño un poco gordito. Bueno, más bien algo redondo y de baja estatura. Barry Obama. Él nos dijo que su padre era un rey indonés y después que él culminara su educación, él iba a regresar y convertirse en el soberano de Indonesia. ¿Y yo realmente le creí? Me parece que él le dijo a su clase en el quinto grado que su papá era de la nobleza de Kenia, pero yo no oí esa historia hasta muchos años después. En Punahou se enorgullecían de sus actitudes multiculturales y Barry se sumó al entusiasmo, pero no siempre fue fácil. En el torneo juvenil de Hawái, cuando publicaron la lista, todo el mundo venía a ver a quién enfrentaríamos en la primera ronda. Estábamos mirando la lista, tratando de encontrar nuestros nombres, Barry incluido. El maestro de tenis le dijo a Barry, no toques eso, no vas a ensuciar. Algo en su tono me causó pavor, porque estaba claro que él no se refería a que sus manos estuvieran embarradas. A cualquiera nos habría peleado por esto. Estaba claro que él se refería a que él era negro. Me dejó congelada, pues me hizo partícipe de una fealdad que no había sentido ni vivido anteriormente. Ser parte de raza negra solo agregaba problemas a la ya complicada vida del joven Barry. Aquí estaba mitad negro, mitad blanco, viviendo con sus abuelos blancos. Muchos de sus amigos pensaban que ellos eran sus padres adoptivos, porque ellos eran blancos y el negro. Muchos de sus amigos nunca conocieron a su madre. Honestamente, no tengo ningún recuerdo de la madre biológica de Barry. Era como si ella fuera una desaparecida. Nunca le pregunté al respecto. Su madre había estado ausente durante gran parte de su infancia. Había visto a su padre solamente una vez por unas semanas, cuando tenía 10 años. Barak tuvo que lidiar durante toda su vida con dos identidades opuestas, ¿sabes? Criado por una familia blanca con la cual él se identificaba. Pero al mismo tiempo, cuando él salía a la calle, él era identificado como otra cosa. Y él ha tratado de dar sentido a esa dualidad durante toda su vida. Solo e inseguro de su lugar en el mundo, Barry creó una familia propia. Un grupo de niños de su escuela se autotitularon la banda Chum. Tom Toplinski era uno de ellos. Chum es un término que se refiere a fumar marihuana. De alguna manera, llegó a nuestro grupo y se convirtió emblema de quiénes éramos. Éramos la banda Chum. Bill Clinton dijo la famosa frase yo no inhalé. Obama, por su parte, no solo inhaló, pero era una especie de líder de la idea de absorción total. Lo que ellos llaman el TA, donde había que asegurarse de que todo se inhalara. Inhalar las bocanadas del humo del techo del carro. Creo que fue importante para Barry porque a lo mejor contribuyó a llenar un vacío que no era evidente en aquel momento. Yo no sabía esto en aquel entonces, pero ahora en retrospectiva, realmente éramos una familia. Era maravilloso. El anuario de su último curso secundario cuenta la historia. En su anuario, agradece a su Gramps y a Toot, refiriéndose a Stan y Madeline, sus abuelos y la banda Chum, a Ray por sus buenos ratos compartidos. Él era un tipo de hippie, digamos, que le podía conseguir la droga buena y no le dio las gracias a su madre. Para cuando se graduó de la escuela Punahou, Obama ya había decidido dejar Hawái. Uno de los temas centrales en su vida es su intenso deseo de evitar estar atrapado. Su madre también padecía de esto. Ella no quería quedar prisionera a una vida que ella no deseaba en Honolulu. Ella se marchó para Indonesia y a él le tocó el triple. A lo largo de su vida, estaba constantemente tratando de evitar las trampas. En 1966, la iglesia mormona llamó a Mitt Romney al final de su primer año en Stanford. Había llegado la hora de convertirse en misionario. Te envían solo a trabajar en difíciles condiciones para que pruebes tu valía. La podrás lograr. Mitt, como otros niños mormones, tuvo que dejar el hogar para pasar por una rigurosa iniciación. Y eso significa defender su fe en condiciones muy adversas. Significa trabajar muy duro cuando tienes muchas razones para estar desanimado, cuando las personas no te están prestando atención. Para Mitt Romney, el servicio a la iglesia mormona tenía un significado especial. La familia de Romney estaba ligada a la iglesia desde sus primeros días. No solo sus padres fueron muy importantes para la iglesia. Su familia, desde los días de Brigham Young, fueron muy destacados. La suya es una de las principales familias mormonas. Miles, el bisabuelo de Mitt, era un líder de la iglesia quien estableció una colonia en México. La familia de Romney dejó los Estados Unidos y se fue a México para evitar la persecución, pero también ejercer la poligamía. Miles tuvo cinco esposas y 30 hijos. Ellos construyeron un rancho y vivían en unas condiciones muy difíciles y sin dinero. El padre de Romney entra en escena. Su rancho es destruido por la guerrilla. Se trasladan a California donde les espera de nuevo la pobreza. Vuelven a reconstruir. Se mudan a Salt Lake City. Vuelven a reconstruir. La historia de la familia de Romney se centra en reconstrucción. No solo hicimos una fortuna, hicimos muchas y nos resintieron por nuestro éxito, pero seguimos adelante. Esa es la historia de Romney. Cuando escuchas un hombre como Romney puedes inferir el sufrimiento de sus antepasados, sus sacrificios por todo lo que ellos hicieron, uno se siente como que ahora me toca a mí en esta carrera de relevo. Pero Mitt y su familia raramente hacen esta historia pública. Es una historia increíble, pero él no puede contarla porque incluye poligamia. Y así, si el núcleo de tu personalidad es algo de lo que no se puede hablar porque es políticamente inaceptable, entonces no vas a ser transparente con las personas que te rodean. Ahora, la iglesia estaba enviando a Met lejos a pasar dos años y medio en una misión en Francia. Como Mitt Romney ha dicho, imagínate ir a Burdeos y decir, tengo una nueva religión para usted, por cierto, renuncia a su vino. La tarea, ponerte traje y corbata, subirte a tu bicicleta. El probado y verdadero y por lo tanto gastado método de ir de puerta en puerta. Así fue que tocamos miles y miles y miles de puertas. La misión mormona sí te prepara para lidiar con el rechazo. A la mayoría de las personas no le agrada ver a un par de misioneros mormones tocando a su puerta. El rechazo estaba en el centro mismo de la experiencia. Y significa cultivar su propia vida espiritual. ¿Dónde más vas a conseguir los recursos y la fuerza para llevar a cabo esta difícil tarea de llamar a las puertas de la gente y suplicarles que te escuchen a menos que usted se siente como que Dios está con usted? Y durante ese tiempo Mett estaba preocupado por las noticias de casa. Su padre era candidato a la presidencia. Seguíamos a Herald Tribune para estar al tanto de lo que ocurría. Las noticias no eran halagadoras. La campaña de George se había complicado. Había cambiado su postura sobre la guerra de Vietnam. Bueno, cuando volví de Vietnam acababa de tener el lavado de cerebro más grande del mundo. ¿Por los generales? Y cuando vas a Vietnam no solo por los generales sino también por el cuerpo diplomático. Dejé de creer que la intervención en Vietnam del sur era necesaria. El oponente de Romney era Richard Nixon. La prensa le sacó partido a la frase lavado de cerebro. La historia se regó como el fuego. La historia explotó, trae a la memoria escenas del Manchurian Candidate y recibió críticas de todos lados y el margen entre él y Nixon se había ensanchado dramáticamente. De regreso en Francia, Mitt observaba como la campaña presidencial de su padre se hundía. Fue una decepción cuando su papá sufrió esta caída en las encuestas. Él decía, es una lástima, mi papá es un gran hombre, ¿por qué lo castigan por decir la verdad? Fue una experiencia educativa para Mitt. Yo creo que él siempre trata de ser cuidadoso con lo que dice. Mitt claramente aprendió de la experiencia que dañó la exitosa carrera de su padre. Luego, una tragedia. Mitt Romney conducía. Daba vuelta a una curva en un pequeño y remoto poblado. Habían seis personas en el automóvil. Fue alrededor de la curva a alta velocidad y vio que otra persona venía derecho hacia él. Y el coche se estimaba que iba a 70 millas por hora. Uno de los primeros policías en responder la escena del accidente escribió en su pasaporte Ile Morte que significa ha muerto. Mitt despertó una sala de hospital sin saber dónde se encontraba y por un periodo había perdido la sensibilidad en un lado de la cara. Le tomó algún tiempo recuperarla. Él había sobrevivido, pero la esposa del presidente de la misión quien viajaba a su lado había fallecido. El presidente de la misión era como el padre sustituto y su esposa la madre sustituta de la misión. Para muchos de nosotros ella era nuestra madre allí. Fue una pérdida terrible cuando ella falleció. Luego de la tragedia Mitt mostró gran poder de recuperación. Creo que parte de eso se debe a nuestra fe. Una profunda convicción de que la muerte física no es el final de la existencia sino sólo el final de nuestra existencia como mortales y que volveríamos a reunirnos otra vez. Que no hay fin y que la hermana Anderson había trascendido para participar en la gran obra del otro lado de Velo. Que nuestro trabajo era convertir en éxito la misión que ella había iniciado. La misión de París se había quedado sin líder. Alguien necesitaba tomar las riendas. Mitt se ofreció. Él inmediatamente empieza estableciéndose como un líder dentro de la iglesia porque existía un vacío. Los más cercanos a él dicen que la experiencia lo cambió. Él se había comprometido a trabajar muy duro. Pienso que esto resultó de la experiencia de vivir en otras tierras con otra gente y haber tenido experiencias peligrosas. Decidir qué vas a hacer con tu vida. Y él decidió sacarle el máximo partido y trabajó muy duro para hacerlo. Al comienzo de los 80 Barry Obama había dejado atrás a Hawái y a sus abuelos. Ahora estaba en tierra firme en Los Ángeles en la Universidad Occidental apodada AXI. Era un hombre sencillo sin pretensiones. No podía ser mejor. Mi imagen imborrable de él era siempre con una camisa hawaiana y unos shorts OP y chancletas. Durante la universidad nunca lo vi en pantalones largos. Había llegado a AXI con una actitud sumamente hawaiana sereno. Una actitud que no le sentó bien a todo el mundo. Por primera vez se encontraban afroamericanos allí. No en un número enorme pero lo suficiente para que hubieran chicos de Compton, de Filadelfia, de Los Ángeles, de Seattle. Era un chico blanco-negro, ya sabes, y esto tenía significado para nosotros. El tono de su piel era oscuro pero no lo hizo necesariamente identificarse con el ser negro de la misma manera que yo. Ellos no lo consideraban uno de ellos. Un tipo de especie de tema recurriente en su vida. ¿Es lo suficientemente negro? Sí, había algo de retroceso de ciertos individuos que no eran, que no tenían una mente abierta al mundo que no importa si lo eran. Y entonces la gente estaba tratando de averiguar quién era Barack al mismo tiempo que estaba tratando de encontrarse a sí mismo. Obama comenzó a tratar de construir otro grupo como Chungang, esta vez con un grupo de los estudiantes extranjeros. En ese momento para mí no encajaba con ninguno de los estereotipos raciales de los americanos, ni blanco ni negro. Yo no lo consideraba americano. Parecía un individuo internacional. Él extendía sus brazos para unir a la gente y tenía amigos cercanos de África, amigos cercanos de Israel. Había un chico italiano, un francés, un hombre serbio, muchachos de Pakistán. De hecho, había un par de franceses. No recuerdo su nombre, quizás era Kathleen. Había una muchacha suiza, había un chico indio, Binet, y otros más. Mi compañero de cuarto era latino, era maravilloso. Era un guiso de culturas que era sabroso para todos y él, él era el corazón del mismo. Eventualmente, él dio un paso importante. Y le pregunté, Barry Obama, ¿qué clase de nombre es ese para un hermano? ¿De dónde tú eres exactamente? Y él dijo, bueno, yo soy de Hawái, pero fue mi padre, era de Kenia y su nombre era Barack Obama y usó el nombre Barry para evitar tener que estar explicando mi nombre todo el tiempo y entrar en una larga aclaración de quién soy. Entonces le dije, bueno, si tu nombre es Barack Obama, entonces te voy a llamar Barack Obama porque me gusta ese nombre. En la revista literaria de la escuela, Obama ahora se identificaba como Barack Obama. Creo que la palabra Barack es absolutamente esencial para la identidad de su ser. Yo soy un hombre, yo soy un hombre con futuro. Necesito estar preparado para mi destino. Aún no tengo todas las respuestas, pero estoy seguro que no voy a llegar a donde voy si me quedo inmóvil y tomo las cosas por sentado. Pero Barack estaba inquieto en la universidad occidental, decidió que era hora de irse. Conseguiría transferirse a la Universidad de Columbia, Nueva York. Un día me dijo que se iba a transferir a Columbia y traté de disuadirlo de ello. Él tenía, creo, la necesidad de un entorno más amplio, más estimulante, un entorno urbano para crecer intelectualmente. Así que esta fue su elección. Necesitaba un cambio literal y comenzar de nuevo, empezar de nuevo una escuela mucho más estricta para convertirse en Barack Obama, el joven y prometedor intelectual que llegaría a ser presidente. Barack Obama vino al este para ligarse a su mundo, especialmente al mundo afroamericano. Empezó instalándose cerca de Harlem. Si hubiéramos aspirado a que las cosas fueran más difíciles para nosotros, hubiéramos logrado un éxito rotundo. Era un barrio difícil. El apartamento del lado de nosotros se había quemado y se quedó así mientras vivimos allí. Teníamos como cinco cerraduras en la puerta, entre ellos, uno de esas trancas que tú pones después de cerrar la puerta. Un par de amigos de los días de la Axie se le unieron. Nueva York intimidaba. La ciudad parecía más dura e incivilizada que cualquier otro lugar que habíamos visitado. Y los dos nos preguntábamos ¿por qué diablos vinimos acá? Teníamos miedo y no teníamos los recursos. Para mí, Nueva York es la clave de su vida. Es el periodo en el que, bueno, menos hace, pero cuando más logra descifrar la vida. Para vincularse a la comunidad afroamericana, Obama se dirigió a Harlem y otros barrios de la ciudad. Pero resultó ser más difícil de lo que había imaginado. Me lo dijo en la Casa Blanca. Con cuatro años en Nueva York, nunca hizo amigos afroamericanos duraderos. Sin su banda Chum, su círculo cercano era mucho más limitado. Los años en Nueva York están marcados por una mirada hacia adentro. Él dedica su tiempo a la lectura, el ayuno, vagar por las calles de la ciudad. Hay una vida casi monacal. Mientras caminaba por las calles, sus amigos cuentan que le conmovía la pobreza a su alrededor. Vi una transformación en el bar que había conocido en Occidental. Él se había vuelto muy serio y menos desenfadado. Nuestras conversaciones abordaban temas profundos. Él no quería ir al bar a tomar una copa. Se preocupaba por los pobres. no quería enriquecerse. Bueno, mi opinión es que era un aburrido en aquel entonces. Hay una gran carta donde él describe cómo sus amigos de la pandilla Chum están entrando en la vida normal y sus amigos pakistani en el mundo de los negocios. Y esto a él le parece muy pequeño, muy categorizado, demasiado limitante. Sin formar parte de una clase social determinada, una estructura o una tradición específica, es razonable que intente encontrar un camino diferente. La única manera de combatir el sentido de aislamiento es absorber todas las clases de tradiciones, hacerlas mías y yo sumergirme en ellas. Está tratando de decir a dónde pertenezco. Para existir, tengo que ser más grande. Tengo que abarcarlo todo. Tengo que hacerlo todo mío y creo que en esa sencilla oración sobre lo que él aspiraba a hacer y lo que él necesitaba, él no podía, no quería ser limitado. Él viene de un trasfondo multicultural, tiene un padre negro y una madre blanca y las experiencias de Indonesia y Pakistán y California, Nueva York y todo esto, una experiencia que le acerca a las diferentes culturas. Cuando lo conocí, él estaba tratando de unirnos sin enfocarnos en aquellas cosas que nos hacen diferentes. Obama había descubierto algo importante sobre sí mismo, algo que le ayudaría a moldear al resto de su vida. Obama se había dado cuenta cuando deja Nueva York que es posible encontrar su hogar en una comunidad afroamericana sin tener que renunciar su trasfondo multicultural y abierto a este sentido de diversidad. La amplia diversidad que ofrece este país y el mundo. Estas facetas no tienen por qué estar en conflicto, no tienen necesidad de elegir entre una u otra cosa. Él había encontrado una manera de conseguir ambas cosas. Cuando tenía 23 años, empezó a trabajar en Chicago como organizador comunitario. Negros, blancos, hispanos, judíos, gentiles. Obama llegó a Chicago tras la elección del primer alcalde afroamericano de la ciudad, Harold Washington. Han unido las manos para crear una nueva coalición democrática. creo que el hecho de que Chicago había elegido a un alcalde afroamericano, Harold Washington, reafirmó en Barack que había llegado a una ciudad donde los negros eran una presencia importante y de peso. La política de Washington fue un ejemplo viviente de lo que Obama perseguía. Washington lograba formar coaliciones que abarcaban a afroamericanos, latinos y los blancos progresistas y él fue capaz de lograr unirlos. Dios los bendiga a todos y muchas gracias. Y esas coaliciones eran increíblemente influyentes para Barack. El laboratorio de Obama sería el lado sur de la ciudad. Habíamos puesto un anuncio en varios periódicos buscando un activista comunitario en la zona sur de Chicago y Barack me envió su currículum. Yo buscaba a alguien que fuera buen organizador pero en particular que fuera afroamericano. Obama en este momento no estaba seguro de que él era negro pero los que lo contrataron lo consideraban idóneo. Pero no todo el mundo en el lado sur de Chicago simpatizaba con el graduado de la Ivy League. Tuvo que trabajar con una gran cantidad de líderes de diferentes iglesias que no eran necesariamente receptivos a este hombre joven que vino del Ivy League y no era oriundo de Chicago. Ya sabes, Chicago es una ciudad que dice no queremos a nadie que no venga recomendado. Bueno, Barack era alguien que nadie había recomendado. Así que los párrocos locales quienes actuaban como si fueran políticos se sentían amenazados por Barack. Estos párrocos utilizarían cualquier estrategia. Lo llamaban peón de los judíos y católicos. Sin duda un forastero. Todo este asunto de ya sabes será él lo suficientemente negro, ya sabes, empezaron a aflorar. Por tres años él intentó crear coaliciones no siempre con éxito. Su frustración empezaba a aflorar. Él escribió sobre esto en una carta a un amigo. Es difícil muchas horas conduciendo, muchas horas en el teléfono tratando de no quedarme dormido, muchas reuniones aburridas, mucha frustración. En ese momento él comienza a pensar que debe haber otra manera de mejor lograr su cometido como ayudar a erradicar la pobreza. Buscando un cambio, esta vez se dirigió a la escuela de derecho. Les comentó a algunos de sus colegas que él necesitaba la credencial de derecho de Harvard para acceder a los pasillos de poder. Era la Navidad de 1968. Mitt Romney regresó a Detroit de la misión. Su madre y padre le esperaban en el aeropuerto, al igual que su novia de la secundaria, Ann Davis. Ann estaba en el aeropuerto con su familia. Mientras Mitt Romney estaba en Francia, Ann Davis se había acercado mucho a su familia. Su padre George la había convertido al mormonismo. De alguna manera la familia conocía a Ann mejor que el mismo Mitt. Ellos se conocieron en la escuela superior, ella de 15 y él de 18. En la fiesta de graduación se prometieron que se casarían. Y yo era tan joven y después de todo este tiempo había empezado a preguntarme cómo me iba a sentir o si todavía lo quería. No lo había visto por mucho tiempo. Se sentaron juntos en el asiento de atrás del auto de la hermana de Mitt. Estábamos solos en el asiento trasero y fue un increíble recorrido. Nos dijimos el uno al otro, hemos esperado tanto tiempo, ¿por qué debemos esperar más? Vamos a casarnos ahora, justo ahora. Y todos se quedaron sorprendidos. Nadie pensó que era una buena idea, incluyendo mis padres, pero así nos sentíamos. La boda se celebró tres meses después. Él tenía 22 años, ella 19. Según la doctrina mormona, Anne y Mette ahora estarían juntos hasta la eternidad. Parecía un romance de fábula, algo que nunca habíamos visto. Se enamora a la primera vista a los 15 años. así que, por supuesto, eso es una relación que merece ser mantenida más allá de la vida terrenal. Y el mormonismo promete ese vínculo. Está sellando en una unión para siempre. Comenzaron a criar una familia y para cuando tenía 24 años, Mette fue admitido a la escuela graduada que su padre hubiera querido atender. Una de las ambiciones de George era ir a la escuela de negocios de Harvard y no lo logró. No se graduó de la universidad. Mette Ramney llegó a Harvard en el momento justo. Estaban enseñando negocios con un enfoque radicalmente nuevo. Él estaba en Harvard en el momento en que una verdadera revolución estaba ocurriendo. La idea de que la corporación industrial estadounidense estaba profundamente debilitada y por tanto estaba poniendo en riesgo el bienestar de la nación. Odiaban la excesiva sociabilidad que los ejecutivos tenían unos con otros. Pensaban que estas relaciones cercanas, amistades del campo de golf, estaban causando el aletargamiento de las compañías, pues las volvía insulares y vetaban su receptividad a nuevas ideas. Era diferente a la manera que el padre de Ramney había hecho negocios. No es que te vayas a trabajar a una empresa y fueras subiendo. No era esto. Por el contrario, el concepto es que te tiras de un paracaídas y de pronto eres capaz de apreciar algo que aquellos que habían estado a cargo por generaciones eran incapaces de ver y que esta idea podía duplicar el valor de la compañía, unas ideas de gran peso. Y este hombre, Bill Bain, había creado una compañía de consultoría basada en las nuevas ideas y le ofreció a Med una alta posición. Med recibe una llamada para decir, hey, ¿por qué no vienes a este nuevo grupo de consultoría Bain? Y él se entusiasmó con la idea. Desde el principio, Med demostró ser experto en consultoría y luego una idea mayor, la creación de un fondo de inversión. Este muchacho parecía perfecto, se vestía perfecto, hablaba perfectamente y formulaba preguntas punzantes de la manera más agradable. Med ayudó a Tom Stenberg a amasar una fortuna. En 1986, él tuvo una gran idea. Staples fue una brillante nueva idea. Antes, uno tenía que ir a una papelería, otra tienda de electrónicos, otra de informática y un supermercado para conseguir lo que ahora Staples tendría bajo su techo. Fue uno de los primeros negocios bajo el fondo de inversión de Bain. Stenberg necesitaba 2.5 millones para abrir las primeras tiendas. Med no fue fácil de vender. Med estaba bajo una enorme presión. Había momentos cuando Med, de broma, jugaba con su corbata y decía, espero que esto funcione. Dicen que, ya sabes, que le era difícil tomar decisiones, que quería que los datos fueran tan convincentes que todos simplemente estuvieran de acuerdo. Finalmente, decidió que Staples era algo seguro y él estaba en lo cierto. Con esa inversión, hicieron casi seis o siete veces más su dinero. Fue eso lo que le permitió a Bain Capital crecer a ser la importante compañía que es hoy en día. Romney empujó a Bain a un proyecto nuevo y lucrativo, compras realizadas con financiamiento ajeno. La fiebre de oro comenzaba. Las personas que eran lo suficientemente inteligentes o afortunados de entrar en este negocio cuando Romney lo hizo, les fue fabulosamente bien. Como estar en el lugar acertado en el momento acertado. Vendimos Calumet Coach con una ganancia increíble. Aumentamos 35 veces nuestro dinero en un millón de dólares de inversión. Vendimos Accuride. Logramos incrementar 24 veces nuestro dinero en una inversión de dos millones. Hubo un negocio que fue muy rentable. Básicamente fue girado en aproximadamente siete semanas. Este acuerdo, según un socio de Romney, era como recibir un golpe de suerte. Otro acuerdo en el que invirtió 50 millones de dólares en la compañía de páginas amarillas de Italia, le devolvió mil millones de dólares. Era como si te dieran la paliza de la suerte. Mett y su equipo plasmaron su éxito temprano con un retrato. Estas personas estaban convencidas de que ellos fueron como un tsunami en la industria norteamericana y que la salvaron esencialmente, expulsando a todos estos ejecutivos incompetentes y creando empresas que, una vez más, eran económicamente eficientes y productivas. Estas personas piensan que son héroes y salvaron el país. Y el público piensa que son villanos en busca de hacer su fortuna y destruir empleos. El resultado de las compras apalancadas fue devastador. Quiebras, cierre de fábricas, empleados despedidos. Bain Capital no fue creado como un programa de creación de empleos, sino para enriquecer los inversionistas. No se sentaron a la mesa para discutir cuántos empleos crearían. A menudo fue lo contrario, cuántos empleados habría que cortar para hacer la compañía más eficiente. Mitt es una persona que quiere ser exitosa. La acumulación de capital es el estándar con que se mide el éxito en el sector privado de equidad y capital de riesgo. El incrementar el dinero de los inversores es lo más importante. Mitt siempre estuvo enfocado en esto. Las personas cercanas a él cuentan que él se empezó a identificar como un caballero andante que todo lo podía arreglar. Hay algo mesiánico sobre la cultura del capital privado. Hay un sentido interior de que nosotros somos las personas con la disciplina y la inteligencia y sabemos cómo es que las cosas funcionan. Él va por la vida recreando una escena en la que él interviene y resuelve la crisis. Le agrada la idea de pensar que haya una crisis que sólo él puede arreglar. Para 1988 Barack Obama era estudiante de derecho en Harvard. En aquel momento Harvard era un semillero de activismo político. El ambiente político en el campus de la escuela de leyes al final de los 80 y el principio de los 90 era casi tóxico. La escuela de derecho de Harvard era un lugar de grandes ideas en conflicto, grandes argumentos entre la facultad, entre los estudiantes, todo el mundo estaba organizado, todos argumentando, todos se peleaban por todo. Durante los conflictos étnicos, Obama maniobló para convertirse en el intermediario, el conciliador. Y lo recuerdo caminando hasta el frente y no nos daba un sermón, pero sosteníamos una conversación. Él era claramente alguien receptivo a los diferentes puntos de vista y tan capaz de simpatizar con las personas de todas las tendencias que no me sorprende que fuera capaz de construir puentes entre las divisiones. Y en la prestigiosa Harvard Law Review, su construcción de puentes le ganó adeptos entre los miembros más conservadores de la publicación. La gente de la derecha realmente admiraban a Barack. Incluso si al final del día no estuvieran de acuerdo con él, sentían que él los trataba con respeto, lo que no era común entre los estudiantes de izquierda. Yo estuve en la Corte Suprema, trabajé en la Casa Blanca, he estado en Washington por casi 20 años y la política más amarga y encarnizada que puedo recordar era en el Harvard Law Review. Brad Berenson era miembro de la Sociedad Federalista Conservadora. Un día, él y sus colegas ayudarían a operar la administración de Bush. Los conservadores de la Escuela de Leyes de Harvard eran una gran minoría. Dentro del medio ambiente tóxico del Law Review, la afinidad de Obama con los estudiantes conservadores sorprendió a sus socios afroamericanos. No entiendo cómo él era capaz de comunicarse tan efectivamente con ellos, hasta el grado de socializar con ellos. Esto no era algo que yo hubiera hecho. Ningún afroamericano había logrado la presidencia del Law Review. En su segundo año, Obama lo consiguió. Aunque me siento honrado y creo que la gente puede decir que mi elección simboliza un cierto progreso, por lo menos dentro de los pequeños confines de la comunidad jurídica. Creo que es realmente importante mantener un enfoque más amplio para ver que muchos jóvenes no tienen acceso a las mismas oportunidades. Los editores afroamericanos estaban eufóricos. Creo que muchos de los editores de las minorías del Review esperaban que él usara su autoridad para potenciarlos. Había una expectativa por parte de sus colegas más progresistas en el Law Review que él iba a estar de su lado en las cuestiones. Barack no quería hacer eso. No es que él no simpatizara con sus puntos de vista, pero su meta en primer lugar, según lo veo, es editar una publicación de excelencia y no iba a dejar que la política o la ideología fueran un obstáculo. Solo un estudiante afroamericano recibió trabajo de editor. Los miembros conservadores recibieron tres. Todas las posiciones se estaban llenando. Tenía la esperanza de conseguir una posición importante. Estaba herida, en realidad bastante herida. Yo se lo comuniqué. Él sabía cómo yo me sentía. Como el presidente del Law Review, Obama podría haber aspirado a ser juez del Tribunal Supremo o conseguir un trabajo lucrativo en cualquier bufete de abogados. Él podría haber tenido cualquier cosa, pero estaba claro que él quería hacer una diferencia. Estaba claro que él tenía un profundo sentido de obligación y ambición. Sin embargo, Obama tenía algo más en mente. Volvería a Chicago para escribir un libro, para enseñar derecho y finalmente postularse para un cargo. y había otra razón para regresar a Chicago. Dos años antes, había hecho internado en un bufete importante. Siempre asignábamos a un abogado joven para vigilar a los pasantes y ser una especie de mentor. Le asignamos a una joven abogada de nombre, Michelle Robinson, a ser su mentora. Y una noche, mi esposa Joe y yo fuimos al cine. Nos encontramos con Barack y Michelle allí. Y yo creo que estaban un poco avergonzados. No se suponía que estuvieran saliendo con los pasantes, pero se enamoraron en nuestro bufete. Ella también se había graduado de la Escuela de Leyes de Harvard. Chicago era su ciudad natal. Ella viene de una familia de clase media con valores de clase trabajadora y fuertes convicciones religiosas. Ella atendió la escuela pública y ella era compañera de mi hija. Eran amigas. Ahí es donde están sus raíces. Barack es muy inteligente y muy intelectual. Pero en Michelle se encontró con una compañera capaz de plantarlo en la tierra como nunca antes. Eso ha sido profundamente importante. Y Michelle le dio algo que él nunca había tenido, un hogar y estabilidad. para sentirse cómodo consigo mismo tuvo que encontrar a Michelle y su lugar en una familia negra, lo que ella representa. Puede sentirse cómodo en el hogar que formó con Michelle en el sur de Chicago. Y sin embargo, todavía puede utilizar aquello que siempre tendrá, que es su sensibilidad transcultural trascendente de alguien que creció en dos mundos. Eso es lo que hace todo posible de ahí en adelante. En 1982, la Iglesia Mormona una vez más llamó a Mitt Romney a servir. Al igual que su padre, él sería ordenado obispo. un obispo es seleccionado de la congregación. Tiene que tener un largo récord de servicio y tiene que poseer ciertas cualidades morales y espirituales. Él dedicaría entre 20 y 30 horas cada semana ayudando a otros mormones a enfrentar cuestiones personales, deudas, enfermedades, embarazos no deseados y problemas matrimoniales. La responsabilidad de ayudar a estas personas a resolver sus dificultades y renovar sus compromisos recae sobre los hombros del obispo. Al principio, el obispo Ramney adquirió reputación de inflexible. Se le llegó a conocer como de mano dura. Él ha sido descrito por algunos como un individuo de una tradición rígida la cual advierte a las mujeres que no pueden abortar, a las solteras que entreguen a sus hijos en adopción porque la iglesia mormona no favorece a las madres solteras y la misma iglesia estuvo en contra de la liberación de la política hacia la mujer. Pero al transcurrir el tiempo, él llegó a conocer íntimamente a personas comunes en situaciones reales por primera vez. Ramney se suavizó. Es la experiencia por la cual pasan casi todos los obispos mormones que entran en las vidas de personas con problemas financieros. Se dan cuenta de que detrás de las caras felices existen problemas matrimoniales o hasta una crisis de fe. Yo recuerdo haberlo oído decir, yo no sabía que la gente vivía así. Sus años de servicio convencieron a Ramney que el deber de ayudar a las personas con dificultades debe rehacer en la comunidad más que en el gobierno. Conscientemente o no, como mormón, uno aprende a pensar que el bienestar de la gente no es responsabilidad del gobierno, que debe estar en manos de voluntarios. Es una idea que se remonta al pensador de Tockeville, que dice que la comunidad debe de ayudar al individuo y que esta no es una función del gobierno. Ramney sirvió cuatro años como obispo y muchos más como líder mormón. Después, decidió dedicarse a la política. Los mormones nos interesamos en la política a partir de nuestro sentido de misión. Para Ramney y otros mormones, América ocupa un lugar especial. Yo pienso que Ramney está profundamente comprometido con los Estados Unidos, ya que los mormones creen que esta es tierra santa y honran la constitución estadounidense como un instrumento de Dios. Nosotros creemos que los Estados Unidos de América es una tierra que tuvo que ser libre para que Dios trajera de nuevo la verdad a la tierra. Por eso la veneramos. Y Joseph Smith se refirió a los autores de la constitución de los Estados Unidos y a la misma constitución como un documento sagrado, no exactamente como la Biblia, pero hay algo parecido. Algunos mormones dicen que la ambición política de Med parte de su fe. Si el reino de Dios ha de ser construido en la tierra entonces todos tenemos que participar. Por lo tanto, cuando alguien hace algo notable, alguien puede decir es un acto de consagración y Med puede que vea la presidencia como parte de eso y sería un gran logro construir el reino de Dios en la tierra. En 1994, luego del fracaso contra Ted Kennedy, sus posibilidades de alcanzar la presidencia parecían remotas, pero cinco años más tarde, en 1999, dio una oportunidad para captar la atención pública. El escándalo amenaza las olimpiadas de Salt Lake City 2000. Un escándalo de soborno amenazó las olimpiadas de Salt Lake. El escándalo de Salt Lake City se está volviendo un desastre. En la ciudad de Salt Lake, la sede de la iglesia mormona necesitaban ayuda. Los sobornos se habían convertido en parte de los Juegos. La historia se cuenta como que buscábamos un caballero andante que viniera a salvar las olimpiadas. Mucha gente identificó a Mitt Romney como tal. Romney supo que se presentaba una oportunidad para servir a la iglesia y realzar su perfil a nivel nacional. Pero había un problema. Ann estaba enferma, diagnosticada con esclerosis múltiple. Ella me dijo que en las Navidades todos habían estado en su casa en Utah y que se sintió impotente porque apenas podía levantarse de la cama. Intuí que era algo serio. Me sentía fatigada. Pasaba mucho tiempo en cama, casi todo el tiempo. Apenas podía valerme por mí misma. Él estaba preocupado por la salud de mi madre. Quería quedarse en Boston donde estaba su médico y su tratamiento. Pero mi mamá dijo, no, esto es importante, necesitas ir a hacerlo. Yo me pongo bajo tratamiento allá. Hoy tenemos un nuevo director del Comité Olímpico de Salt Lake. El millonario de Boston, Mitt Romney. En febrero de 1999 se hizo oficial. Romney estaría a cargo. Mitt Romney, quien tiene la tarea olímpica de limpiar los Juegos de Salt Lake. Estos juegos y la preparación para estos juegos se llevarán a cabo bajo la conducta ética más alta. No hay excusa para abandonar estos principios. Él recurrió a los conocimientos de la escuela de negocios, redujo costos, recortó empleos, recaudó fondos de corporaciones, el dinero comenzó a llover. Mitt tenía mucha experiencia como misionario y durante toda su carrera tocando puertas y pidiendo favores. Incluso en Bain, tenía mucha experiencia y usó toda esa experiencia acumulada a través de su vida en las Olimpiadas. Y la salud de Ann también mejoraba. No fue de pronto. Tomó años. Años para que yo recuperara mi balance y mis fuerzas. Pero yo sabía que iba poco a poco recuperando mis fuerzas. Al acercarse el día de la inauguración, ante las cámaras, Ann, acompañada de Mitt, portaba la antorcha olímpica en los Juegos de la ciudad de Salt Lake. Cuando ella llegó a Utah, apenas podía caminar. Se sentía muy cansada. Era imposible imaginar que ella pudiera trotar un cuarto de milla. Pensábamos que ella se iba a recuperar. Para nosotros fue un gran momento. Fue un éxito rotundo. La escena estaba lista para la carrera política de Mitt Romney. Es una redención en la cual él se convierte de nuevo en una figura nacional. Ahí está. al lado del presidente. Y yo creo que fue una gran inversión a corto plazo. Los delegados han comenzado a llegar a Boston. Se esperan 35.000 personas sobre Boston. Para el año 2004, Barack Obama regresó a Boston. Luego de graduarse como abogado, había sido senador del estado de Illinois y había perdido contra Bobby Rush. ¿Se oían rumores sobre este prometedor joven senador de Illinois? La mayoría de la gente no podía ni pronunciar su nombre. Él aspiraba a la posición de senador de Illinois y dio el discurso de nominación de la Convención Demócrata del 2004. El próximo senador del estado de Illinois, Barack Obama. Apenas se le conocía, pero de cierta manera ya había comenzado a escribir su discurso en Punahou y AXI y durante sus largos años en Nueva York. Hoy para mí es un gran honor porque si lo miramos bien, mi presencia en este escenario no era de esperar. Mi padre fue un estudiante extranjero que nació y se crió en una pequeña aldea de Kenia. Él se colocó en el mismo centro de la historia americana, hizo sentir al público que aún existía un país que podía unirse a pesar de todas las divisiones y que de alguna manera u otra su vida personificaba las aspiraciones de todo el pueblo norteamericano. No existe una América liberal y una conservadora. Existen los Estados Unidos de América. No existe una América negra y una América blanca, una América latina y una América asiática. Existen los Estados Unidos de América. Michelle está mirando todo esto y las lágrimas le corren por las mejillas. Yo estoy en el público sentado y la mujer sentada junto a mí está sollozando, gritando, esto es historia, esto es historia. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Este hombre está lleno de promesas. Es increíble. Solamente es senador del estado de Illinois. Ni siquiera es senador de los Estados Unidos. Inmediatamente comprendí que todo había cambiado. A mi alrededor todo el mundo lloraba. Y en ese momento me di cuenta que su vida nunca sería igual. Que acaba de dar un gran salto adelante. Esta noche hemos escuchado a alguien que trasciende. La gente ha comenzado a hablar de él como el primer presidente negro de los Estados Unidos. Obama se espera que ascenderá a la fama. Apenas puede aparecer en público sin crear una sensación. Para enero de 2005, Barack Obama ocupaba un escaño en el Senado de los Estados Unidos. Él llegó al Senado con muchas expectativas. Todos lo veían como una figura en ascenso. Pero para Obama, la experiencia como legislador en el Congreso no fue lo que esperaba. Desde que llega al Senado se aburre y lo dice abiertamente que el Senado es demasiado lento, un lugar donde hay que servir varios términos antes de adquirir poder e influencia. Obama nunca iba a ser el tipo de persona que iba a acabar yendo al Senado en una silla de ruedas. Después de un año en el Senado se preguntaba lo que ya era evidente desde el discurso en Boston. ¿Debería postularse para presidente? Fuimos a mi restaurante favorito y nos sentamos en una mesa pegada a la cocina donde nadie nos pudiera ver. Yo le dije que lo hiciera, que no perdiera esta oportunidad ya que mientras más tiempo pasara en Washington más historia iba a tener y que con más historia más iba a tener que explicar su voto y sus acciones y sus declaraciones y sus posiciones y que esto podía diluir su mensaje. Finalmente podemos traer cambio a Washington. Estamos listos para mover este país hacia una nueva dirección. El pueblo americano busca un cambio en América. ¡Listos! ¡Llenos de entusiasmo! Obama prometió cerrar la brecha partidista que dividía a Washington. Yo creo que parte de Barack Obama creía que si tú te sentabas con la gente las cosas se podían arreglar. Él creía que se podía sentar con los republicanos y si se reunían a puerta cerrada podían discutir los problemas y llegar a un acuerdo. Pero no todos creían que el bipartidismo sería tan fácil. Los de la campaña de Clinton pensábamos que la polarización era inevitable por el tono de las campañas republicanas anteriores. Habíamos pasado por esa experiencia. Yo desde aquí podría decir vamos a unirnos y se abrirán los cielos y la luz bajará y cantarán coros celestiales y todo el mundo sabe que debemos hacer lo correcto y que el mundo será perfecto. Y tal vez yo he vivido demasiado tiempo y no tengo ilusiones en cuanto a lo difícil que va a ser esto. Nadie va a sacar una varita mágica y hacer que desaparezcan los intereses especiales. Pero el 2008 no era el año de Hillary Clinton ni de John McCain. Barack Obama será el próximo presidente. El senador Barack Obama será el próximo presidente. Barack Obama será el presidente número 44 de los Estados Unidos. Barack Obama con 47 años será el próximo presidente de los Estados Unidos. Esa noche cuando salió la expresión de su rostro me parecía alguien que finalmente entiende el peso del trabajo que él acababa de ganar. Pero esa noche Obama debió creer que el cambio bipartisano prometido estaba ahora a su alcance. Los norteamericanos han enviado un mensaje al mundo que jamás hemos sido una colección de estados rojos y estados azules. Somos y siempre seremos los Estados Unidos de América. Tenemos en el caso de Obama alguien que en un periodo de cuatro años deja de ser un político del estado de Illinois para convertirse en la persona más famosa del mundo. Tiene confianza en su propio juicio, en lo que hay que hacer y en su habilidad de hacerlo. América puede cambiar. Nuestra unión puede ser perfecta. Lo que ya hemos logrado nos da esperanza para alcanzar lo que podemos y debemos alcanzar en el mañana. Si tenía demasiada confianza en su habilidad de unir a la gente, es algo que se entiende dado su experiencia en los cuatro años anteriores. Este es nuestro momento. Sí se puede. Gracias. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Tres semanas después de las Olimpiadas en marzo de 2002, Mitt Romney regresó a Massachusetts. Los republicanos dijeron que Romney se va a convertir en un caballero andante. Que no quepa duda, estamos en campaña. Ya imprimimos las calcomanías, el sitio de web abre mañana, hemos presentado las solicitudes. Habían pasado 40 años desde que su padre se postuló para gobernador. Muchas gracias, muy agradecido. Era un reflejo de lo que su padre había hecho. Su padre había sido un alto ejecutivo en una empresa americana y había servido como gobernador. Había un paralelo ahí. El manual de Romney, primer paso, crear un plan. Estaba claro que para ganar en Massachusetts había que correr como liberal en los aspectos sociales y como un conservador en asuntos fiscales, pro derecho al aborto, pero preocupados por el gasto público. Romney aplicó sus conocimientos de negocios a la política en Massachusetts. Él es el resultado de un mundo donde tú haces mercadeo para saber qué funciona y qué no. Haces experimentos y adaptas tu producto al mercado. Él mira lo que demanda el mercado e identifica una necesidad particular. Soy una persona moderada y mis ideas son progresistas. Cuando él estaba en la contienda para gobernador, le preguntaron qué pensaba del aborto, cuáles eran sus convicciones fundamentales al respeto. votarán por mí, independientemente del partido. Yo hablé con uno de sus amigos que también era un asistente político. Él se sentó con Mitt y dijo, vamos a analizarlo, ¿qué es lo que realmente crees? Y dice que Mitt Romney fue incapaz de analizar la pregunta en lo abstracto. Mitt Romney lo analizó como un problema de administración, como si fuera un caso a estudiar. Es difícil decir lo que él cree. Yo no estoy seguro de lo que él piensa en cuanto a problemas sociales, aunque yo estuve muy metido en su campaña. Mitt Romney se sentía muy cómodo adoptando posiciones liberales en cuanto a problemas sociales en el 2002, si eso lo iba a ayudar a ganar. Y eso es lo que se necesitaría en Massachusetts para ganar. Se acercaba el día de las elecciones y Romney se enfrentaría a su rival, Shannon O'Brien, en un debate televisado. La contienda estaba muy reñida. A una semana de las elecciones, Shannon llevaba la ventaja. Todo se decidió en el último debate en la escuela de leyes de Suffolk. O'Brien atacó, cuestionando a Romney sobre su posición a favor del derecho al aborto. Ted Kennedy lo dijo, Mitt Romney no es pro-choice, no es anti-choice, es multiple-choice. Fui muy directa al decirle que yo no pensaba que estaba diciendo la verdad. Había sido pro-derecho al aborto en la campaña contra Kennedy, había sido pro-derecho al aborto en la campaña contra mí, pero en el medio, durante las Olimpiadas, dijo que no quería que se le definiera. Preservaré y protegeré el derecho de la mujer a escoger. Y su esfuerzo de crear un engaño aquí no es decoroso. Este es un asunto de gran importancia y yo he sido muy claro en cuanto a mi punto de vista. En resumen, él me atacó diciendo que yo era poco decorosa por haber cuestionado su veracidad, que yo había cuestionado su integridad. Yo preservaré y protegeré el derecho de la mujer a escoger y estoy comprometido a defender mi palabra. Fue un momento decisivo. Romney logró convencer a los votantes, ganó el debate y su campaña adquirió momentum. El próximo gobernador de Massachusetts, Mitt Romney. El 5 de noviembre de 2002, Romney fue electo gobernador de Massachusetts. Él tenía 55 años, la misma edad de su padre cuando fue electo gobernador de Michigan. Mitt Romney, el gobernador número 70 de Massachusetts. No perdió el tiempo en llegar al grano. El gobernador Romney inmediatamente enfrentó obstáculos. Los demócratas controlaban la legislatura del estado. Se puede decir que no dirigió el gobierno del estado porque no podía gobernar el estado. No tenía los votos ni el apoyo. Por lo tanto, era una isla republicana en un océano demócrata. Romney no era uno de los muchachos y no cultivó sus relaciones personales con miembros de la legislatura. y venía del mundo de las corporaciones y eso agravó la situación. Él realmente no entendía qué tan importante era establecer relaciones personales en el negocio de la política mientras trataba de transformar la retórica política en iniciativas de gobierno. En más de 800 ocasiones, Romney usó el veto y casi siempre fue derrotado por la legislatura. El gobernador llegó de afuera. Cuatro años más tarde siguió siendo de afuera. Siempre supo que no iba a ser una carrera ni su vida como gobernador. Pero Romney aspiraba mucho más. La presidencia. Es casi como un trabajo de consultoría. Llegas, identificas los problemas, los resuelves, los organizas mejor y de ahí sigues adelante a enfrentar el próximo reto. Pero si él quería llegar a ser presidente, Romney necesitaba lo que en la política se conoce como un legado. En ese momento, los demócratas de Massachusetts enfrentaban un tema que él encontró atractivo, el problema de la salud. Él dice, mi boleto para ascender a la política nacional es el tema de la salud. Decidió asumir el liderazgo de una iniciativa que era demócrata. Romney adoptó el método Bain, reuniendo un equipo de expertos que analizó el punto de vista económico. Soy profesor de economía en MIT y ayudé al gobernador Romney a desarrollar el programa de reforma de salud conocido como Romney Care. Jonathan Gruber se reunió con Romney y procedió a analizar el problema. La actitud de Romney era la de un consultor. Este es el problema, casi como un ingeniero. Romney recibió malas noticias. El estado de Massachusetts estaba sangrando dinero ya que de las personas sin seguro médico aumentaban los costos de salud para la población en general. Los impuestos no alcanzaban para cubrir los gastos. las personas sin seguro de salud estaban llevando al gobierno a la bancarrota. Gruber propuso una solución. Los residentes tendrían que comprar un seguro de salud. Lo llamó el mandato individual. Jonathan Gruber dice, si usted no adopta el mandato individual, podrá cubrir cierto número de personas por cierta cantidad de dinero. Si adopta el mandato, cubrirá muchas más personas por menos dinero. El mandato fue inicialmente propuesto por la fundación conservadora Heritage. Es una idea conservadora que impone responsabilidad al individuo. Para él existía una imperativa moral para el mandato. Mi trabajo era balancear los números. Él se entusiasmó. La consultoria Bain dice, ni pensarlo. El mandato funciona. El costo es menor si cada persona obtiene seguro. Sus consejeros políticos se opusieron. Se enfrentaron Romney y su consejero político principal. Él argumentaba que no era algo inteligente y Romney decía, no, míralo bien, no te parece bien, podemos lograrlo. Ahora Romney, el ejecutivo de empresas, le tocó vender la idea a los demócratas hostiles en la legislatura. Él hizo algo inesperado. A las 8 y 20 de la mañana yo había leído el periódico y me preparaba para ir a misa y suena el timbre. es el gobernador Romney. Me sorprendió, no era una visita que yo esperaba en mi barrio. Romney pidió cooperación, los riesgos eran altos. Fue un momento importante para mí. No es todos los días que el gobernador de Massachusetts visita tu casa para convencerte de que hay que dejar a un lado las diferencias políticas. Hablábamos como por cinco minutos y yo le pregunté, ¿sabe cómo llegar a su casa? ¿Sabe cómo salir de este barrio? Los demócratas se sumaron a la propuesta, pero quedaba un reto, dinero de Washington. La mejor manera de obtener fondos federales para Massachusetts requería hacer las paces con su viejo rival Ted Kennedy. Bueno, saben, yo no describiría al senador Kennedy a Mitt Romney como amigos, pero ese momento tenían una relación cordial porque querían lograr algo en común. Y juntos obtuvieron 400 millones de la administración de Bush. El 12 de abril de 2006, la ley de reforma de salud de Romney, Romney Care, fue aprobada. Massachusetts fue el primer estado en la nación en tener seguro de salud universal. Crearon una ceremonia épica en Faneuil Hall en Boston. Hasta tenían flautas y tambores. Era el mismo lugar donde Kennedy había destruido al joven Romney en su primer debate. La última vez que yo subí a este escenario con el senador Kennedy, esto para mí es como el Titanic regresando a visitar el mismo témpano. Mitt estaba relajado, aliviado. Mi hijo dijo que compartir el escenario con Kennedy apoyando la misma ley monumental ayudaría a parar el calentamiento global porque el infierno se había congelado. El senador Kennedy aceptó el reto y respondió con otra broma. Mi hijo dijo algo también que cuando Kennedy y Romney apoyan la misma ley es porque uno de los dos no la ha leído. Eso es que no 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 eso no es cierto hoy gobernador Ted Kennedy da un discurso apoyando la ley Romney firma la ley usando 14 plumas diferentes que regala a todos los presentes es una celebración en grande en cierto sentido es el comienzo de la campaña electoral de Mitt Romney Romney estaba convencido que finalmente había logrado la victoria que lo ayudaría a lograr su gran triunfo la presidencia de los de los la inauguración del primer presidente afroamericano de los Estados Unidos 20 de enero 2009 Barack Obama había heredado una nación al borde del desastre impresionante la multitud tan diversa que se ha reunido nuestra economía está debilitada una economía en bancarrota la avaricia y la irresponsabilidad por parte de repetía que los problemas eran enormes y que su victoria era histórica que todos en Washington debían unirse para resolver los problemas de la nación habló de algo tan ambicioso como rehacer América llegó a Washington a la presidencia con la convicción que la polarización de la política en los Estados Unidos podría ser rebasada es la toma presidencial más grande van a escuchar muchos superlativos hoy pero creo que es casi imposible ser demasiado hiperbólico para el nuevo presidente esta era una oportunidad única en la historia presidente Obama no sabía lo que Washington iba a hacer jamás se había enfrentado a las reñidas peleas que son la cruda realidad de la política de Washington hoy día el presidente llegó a la presidencia con la expectativa que podría cruzar las líneas de los partidos que los demócratas y los republicanos iban a acercarse a la mesa y trabajar juntos para sacar el país adelante y Obama pensó que él tenía un tema capaz de unir a los demócratas y a los republicanos la reforma de la salud estábamos en la oficina del presidente hablando de la reforma de salud y el presidente dice se trata de la reforma de salud pero es aún más profundo se trata de probar que aún podemos resolver los grandes problemas que enfrenta esta nación y esta va a ser la prueba también era algo personal él quería lograr algo grandioso se decía que su mayor logro había sido su ascenso político Bobby Rush en la contienda del 2000 había dicho que ha hecho Barack Obama y uno sentía que Barack Obama miraba la reforma de salud como su legado todos están a favor de la idea de una reforma de salud es un tema de enorme importancia para el presidente tendremos una reforma de salud con sólo seis semanas en la presidencia Obama quiso probar que el bipartidismo era posible trayendo a todas las opiniones al mismo debate estamos hablando de legisladores médicos enfermeras secretarios de gabinete miembros del congreso y el equipo de la casa blanca discutiendo cómo arreglar el sistema de salud muchos de los interesados se habían opuesto por años hasta por décadas a cualquier reforma de salud y qué gran logro sería demócratas y los republicanos compañías y trabajadores proveedores de salud y defensores del consumidor podríamos todos compartir el enorme orgullo de haber resuelto un problema que ha eludido solución por tanto tiempo la intención del presidente era construir una coalición bipartidista estaba dispuesto a ceder para lograrlo manos a la obra gracias a puerta cerrada Obama pensaba que su plan era bipartidista y práctico casi el mismo plan que el gobernador republicano Mitt Romney había diseñado en Massachusetts Romney Care hasta se consultaron expertos de Romney Obama gana las elecciones y en su equipo de consejeros de salud hay amigos míos que están diciendo tenemos una oportunidad para hacer lo que no pudimos hacer durante la administración de Clinton había un problema Obama había hecho campaña en contra del mandato de la fundación Heritage yo entre otros le abierto el plan no va a funcionar sin el mandato y él responde pues cumplamos con el mandato y uno de sus consejeros responde puede no ser lo correcto y él dice si esto es lo que dicen los expertos que hay que hacer entonces tenemos que hacerlo cuando dejó que el congreso tomara las riendas los republicanos y los demócratas comenzaron a pelearse no tenía mano dura no era como Lyndon Johnson desde luego porque no había pasado por el senado no se le veía esa habilidad de ejercer presión para convencer a sus opositores el estilo político del presidente no ayudaba no es una persona de dar palmadas en la espalda o de torcer brazos se rodea de personas que pueden desempeñar ese trabajo de meterse en política que él no considera parte de su función él no es el tipo de persona que puede invitar a Boehner y a los republicanos a la Casa Blanca todas las noches y charlar con ellos como lo hizo Johnson o Clinton él no es así no le gusta hacerlo él tiene esta visión de quién es él y de cómo debe ser el mundo pero no tiene la capacidad de convencer a la gente porque sencillamente no es su personalidad hubo una reacción furiosa por parte del público Barack Obama fue elegible porque no era demasiado negro y ese verano aumentó el enojo sobre la reforma de salud la economía el rescate de la banca y el mismo presidente ¿cómo llama la mitad del país racista? ¿qué va a hacer para recaudar fondos? se trata del propio Barack Obama pensé que había nacido en este país ahora lo dudo su ascenso a la presidencia fue tan acelerado que la gente no tuvo tiempo de escarbar de saber en realidad quién era corrían todos estos rumores acerca de quién es Barack Obama este presidente odia profundamente a los blancos o a la cultura blanca el país está más dividido que nunca Obama sencillamente acentúa esas divisiones en vez de mitigarlas uno de los mayores fraudes en la historia de la política Obama representa para mucha gente un futuro que los asusta un tema es los paneles de la muerte si quieren matar a mis abuelos me tienen que matar a mí primero Dios se encargará de la salud ladrones es incosteable afro leninista para el verano del 2009 la situación estaba a punto de estallar radicales comunistas y socialistas había algo en Barack Obama que generaba la polarización aún en el 2008 y esto aumentaba cuando él asume la presidencia y esto se hizo mucho más obvio cuando surge el Tea Party y en las batallas por la reforma de salud hay algo desagradable en aquellos que comparan al presidente con Hitler recibe de golpe en la manejada del Tea Party y de las teorías conspiratorias que lo llevan a tomar decisiones partidistas como nunca había hecho en su vida creo que debe de ser difícil para él reconciliar ese partidismo con la persona que él es o crece con la oposición a su reforma de salud en aumento y la resistencia de los republicanos endureciéndose parecía no haber esperanza para una ley bipartidista podía hacer nada o hacer algo con las herramientas y los votos que tenía y eso fue lo que escogió Obama abandonó toda esperanza de lograr el bipartidismo Obama inmediatamente se da cuenta que las cosas no iban a ser como él pensaba no se puede ser a la vez un intransigente y poderoso luchador de liberalismo y al mismo tiempo tratar de construir puentes con los conservadores y con los moderados no podía mezclar esas cosas como la gente esperaba un reñido final en la reforma de salud la casa de representantes votará en pocas horas domingo 21 de marzo de 2010 después de meses el voto final sobre la reforma de salud con 219 a favor 202 en contra se aprueba la moción con el voto número 216 estalla una gran ovación 219 212 ni un voto de los republicanos todos demócratas ni un solo republicano ni un solo republicano en la casa de representantes o en el senado votó a favor de la reforma de salud algo muy poco común si miras a cualquier otro programa de esa importancia que se ha convertido en ley siempre ha sido con votos republicanos y demócratas fue un triunfo pero no el triunfo que el presidente había querido ni el cambio que había prometido el precio fue muy alto básicamente todo el primer año dedicado a esto destruyendo la esperanza de un gobierno bipartidista fue un voto estrictamente de partido y dañó mucho el bipartidismo necesario para gobernar pero dejó un gusto amargo en los republicanos y a partir de ese momento todo se decidió en base a los partículos políticos como todo novato en la presidencia Obama tuvo que aprender que muchas de sus teorías acerca cómo funcionaba el gobierno estaban erradas ser presidente es entender que hay límites y que hay que trabajar dentro del sistema y no tratar de cambiarlo cuando habló de cambiar a Washington no tomó en cuenta las corrientes políticas que ningún presidente puede cambiar otro candidato presidencial regresa a la contienda está América preparada para elegir al presidente sólo un mes después de dejar el cargo de gobernador de Massachusetts Mitt Romney viajó a Michigan al museo del automóvil también conocido por su administración de los Juegos Olímpicos de 2002 con el buen pueblo de Michigan ante mí y mi amor junto a mí yo declaro mi candidatura para la presidencia de los Estados Unidos con esta declaración Mitt había alcanzado y aún sobrepasado todos los logros de su padre amo a América y creo en el pueblo de los Estados Unidos pero la ambición política de Mitt lo convirtió en un candidato más conservador que su padre era un Mitt Romney muy diferente dijo que estaba convencido que tenía que oponerse al aborto su objetivo era conseguir el apoyo de los conservadores sociales y los evangélicos creo que la vida humana es sagrada creo que el pueblo y sus representantes deben hacer las leyes no jueces que no han sido elegidos uno de sus consejeros me dijo eso el año pasado en la campaña del 2007-2008 su teoría era una de espacio esa era su frase espacio en los estantes de la derecha de la primaria republicana ahí es donde él encaja la seguridad de los estados unidos comienza por la seguridad de la frontera fue donde estaba el mercado de opinión pública y se convirtió en el producto que había anunciado de alguna manera es una política efectiva pero de otra es preocupante porque te pone a pensar quién es él cómo va a ser presidente realmente tiene convicciones estas son preguntas que preocupan a todo el que lo observa Dios bendiga a los estados y el observador Mitt Romney había comenzado meses antes en Boston poco después de lograr la reforma de salud en Massachusetts en 2006 Romney cruzó el parque de los commons en Boston él y sus consejeros subieron al último piso del hotel Ritz-Carlton en el hotel se reunió un grupo de republicanos prominentes de Iowa me impresionó que él entendía los asuntos de importancia pero yo quería hablarle de algunas cosas que aún me molestaban Douglas Gross es un influyente republicano de Iowa en esa importante contienda de la campaña primaria su apoyo puede ser clave estaba sentado a su lado él estaba en la cabeza de la mesa Ann estaba sentada directamente frente a mí yo traje a la conversación las tres M's las tres M's Mormón Massachusetts multimillonario primero hablé de lo mormón para mí que él fuera mormón no presentaba ningún problema pero muchos cristianos evangélicos y particularmente en Iowa no consideran a los mormones cristianos así que representaba una dificultad él no quiso hablar del tema el otro problema era el dinero ¿cómo va a relacionarse con la clase media? usted es rico su pelo es perfecto su camisa almidonada me miró asombrado y hasta se molestó se negó a hablar de eso Ann obviamente sintió que yo había insultado a su esposo por haber hecho tal pregunta y el resto de la gente en la mesa igual Ann de hecho se paró de la mesa y no regresó a la cena era la primera vez que enfrentaban ese modo franco de hablar pero no sería la última en Iowa tenemos una frase que cuando clavas un puerco grita creo que toqué una nota sensible hoy en Iowa toman la decisión batallas entre dos ex gobernadores Iowa es sumamente importante desde el comienzo Romney tuvo que explicar su cambio de opinión acerca del aborto que venía de Massachusetts no lo ayudó Meade había cambiado de opinión con respecto al aborto su declaración en contra del aborto había salido en un editorial de opinión en el Boston Globe él presenta su punto de vista y llega a la conclusión que firmemente apoyaba la posición en contra del aborto Él verdaderamente cambió su posición con respecto al aborto si fue por interés político como dijeron sus críticos o por real convicción como él ha sostenido no tuvo ninguna importancia ya que mucha gente lo vio como una conversión política no por convicción propia Abres YouTube y vemos como el gobernador define su posición En el mundo de los negocios uno va de una compañía a otra puedes presentarte como quieras en el momento que te convenga puedes crear otra marca para tu posición y no tiene importancia porque lo único que importa es si la compañía es o no rentable 1994 Sam mira yo era pro derecho a elegir soy pro vida estoy cansado de y es su opinión honesta En la política es un poco diferente si cambias de opinión demasiadas veces confundes a la gente estoy cansado de los santurrones que piensa que son mejores porque han sido pro vida cambió su retórica en cuanto al derecho de portar armas los derechos de los homosexuales el calentamiento mundial y la política de impuestos perdió en Iowa New Hampshire y en Florida a solo un mes de las primarias la campaña de Romney había terminado yo entré a esta contienda porque yo amo a América en este momento debo retirarme por mi partido y por mi país Romney no pudo ganar la nominación de su partido a la presidencia en el 2008 Mitt Romney era un político de partido y un hombre de negocios y totalmente un novato en lo que significaba ser un candidato nacional para la presidencia él había gastado más de 45 millones de su propio capital en la campaña en el avión de regreso a Boston después de su anuncio se volvió hacia mí y me dijo Eric ¿qué vas a hacer? tenemos que ver qué va a hacer nuestra gente van a necesitar trabajo esta no era una persona que estaba pensando en correr de nuevo la presidencia creo que él sintió que tuvo su oportunidad y que la puerta se había cerrado una situación política muy diferente para el presidente noviembre 2010 una elección histórica para los republicanos el partido del presidente ha sufrido una derrota devastadora ahora los republicanos retoman poder en la cámara baja un gran dolor de cabeza para los demócratas la elección del martes cambió las reglas fue realmente la primera vez que el país tuvo oportunidad de registrar su oposición y de qué manera era repudio al presidente y su política no se pueden subestimar los resultados de anoche los votantes enviaron un mensaje a Barack Obama yo creo que a él lo sorprendió él pensaba que la gente en gran medida lo querían el partido republicano ganando por lo menos 58 a 100 muchos de los demócratas que habían apoyado a Obama en la reforma de salud habían perdido sus posiciones creo que él comprendió que los días de gloria habían terminado la celebración de Barack Obama fue aprobada y se dirigía a un periodo mucho más duro más mordaz de su presidencia cuando todo iba a ser más difícil más desafiante con el congreso ahora en manos de la oposición la agenda nacional de Obama estaba varada el presidente fijó su atención en un área donde podía actuar sin una cooperación bipartidista su equipo le hizo saber que en la lucha contra el terrorismo él tenía que ser tan duro o más duro que Bush que tenía que ser extremadamente agresivo al mismo tiempo que retiraba las tropas de Iraq Obama aumentaba las operaciones secretas de Estados Unidos en todo el mundo ellos revisaron las operaciones de la CIA y con excepción de los interrogatorios agresivos Obama apoyó todas las iniciativas de la CIA y hasta incrementó algunas asesinatos por aviones no piloteados ataques por comandos secretos ciberguerra el presidente expandió todos esos programas en secreto el hombre que América había elegido para terminar dos guerras y que estaba de hecho terminando la guerra de Iraq incrementaba las acciones secretas es el primer ganador del premio Nobel de la Paz con una lista de gente a matar decepcionante para la base del partido y aún más para los voceros de grupos de libertades civiles que lo habían apoyado y para el presidente Obama resultaría en un gran triunfo buenas noches los Estados Unidos ha concluido una operación en la que se aniquiló a Osama Bin Laden la muerte de Osama Bin Laden en el 2011 fue algo positivo para el presidente y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América pero los enfrentamientos con los republicanos en Washington no cesaron el congreso tiene menos de una semana para presentar el plan no hay señal alguna de un acuerdo el acuerdo sobre la crisis de la deuda de los Estados Unidos fracasó otra reunión en la Casa Blanca esta mañana no ha roto el empate en cuanto a la deuda hace media hora recibí una llamada del líder Boehner él indicó que iba a abandonar las negociaciones en la Casa Blanca para una reducción del déficit y una propuesta para reducir la deuda el bipartidismo estaba muerto y enterrado ahora había una guerra abierta cuando eso se derrumbó y terminó en ese compromiso tan confuso con el que nadie quedó satisfecho creo que ese fue un viraje en ese momento él y toda la gente a su alrededor llegó a la conclusión de que esto no está funcionando y no vamos a continuar trabajando así creo que el pueblo de los Estados Unidos están hartos con tanta política y con el fallo de los políticos de tomar acción en vez de dar la espalda a sus responsabilidades hemos visto su porcentaje de aprobación bajar Obama llegó a Washington con la promesa de cambio tres años y medio después cuando inició su nueva campaña era él quien había cambiado un camino difícil delante del presidente el presidente Obama hoy día tiene un caparazón más duro los ojos más cansados es más escéptico hasta mira a Washington con algo de silicismo ningún presidente ha sido reelecto con una economía como esta desde Franklin Roosevelt creo que es más cuidadoso más hábil y hasta podría decir con algo de reserva un poco malhumorado al presentar su argumento para la reelección el hombre que una vez prometió trascender diferencias hoy hace énfasis en ellas lo peor que podemos hacer es regresar a las políticas que nos llevaron a este punto su retórica se ha endurecido prefiere salir a hacer campaña y llamar a los republicanos obstruccionistas que sentarse a hablar con ellos si digo que el cielo es azul ellos dicen que no si digo que hay peces en el mar ellos dicen que no esa estrategia si Obama pierde nosotros ganamos es difícil creer que este es el mismo hombre que proponía unir a la américa roja con la américa azul se ha convertido en una figura divisiva es la misma agenda que han empujado por años su campaña se basa en las diferencias entre los partidos no en sus similaridades las decisiones que hoy confrontan no es solamente entre dos candidatos o dos partidos es una elección entre dos caminos diferentes para los estados unidos es una decisión entre dos visiones muy diferentes para el futuro la bolsa cayó esta mañana la apertura la economía no logra ganar impulso niveles imprescindibles de desempleo en el verano de 2011 Mitt Romney vio una oportunidad política en la crisis económica y decidió que el país necesitaba su ayuda sabemos que podemos salvar este país yo soy Mitt Romney yo creo en América y presento mi candidatura para presidente de los Estados Unidos esta vez Romney se presentaba como el especialista en rescates salir de una crisis requiere experiencia y acción audaz su campaña tendría como objetivo único la economía la economía sigue estando en crisis el candidato presidencial del partido durante meses Romney desafió a muchos de los candidatos a la primaria Romney lucha contra Rick Santorum uno de sus ayudantes me dijo una vez que cuando Mitt Romney se enfoca en un objetivo hay que tener cuidado su determinación a lograr un objetivo es tan grande que una vez que quiere algo no se detiene hasta que lo consigue para ganar incluso se ha distanciado de su propia reforma de salud Romney Care si queremos deshacernos de Obamacare vamos a tener que reemplazar al presidente Obama mi misión es hacer exactamente eso en este mercado político el plan de salud de Romney no es bueno o parece no serlo a pesar de ser su mayor logro como gobernador en verdad uno de los mayores logros de su vida si la política no lo favorece o si le preocupa que la oposición es muy grande no va a hablar de su plan no es exactamente una persona de convicción en qué valores realmente cree él ha sido estaré donde me necesiten o donde el mercado me necesite por tanto el Romney de Massachusetts es obviamente muy diferente al Romney del 2008 y el Romney del 2008 muy diferente al del 2012 y aquí hay un hombre que sus destrezas no son ideológicas ni filosóficas su pasión es el proceso no el resultado él piensa primero que con la condición débil de la economía eso es lo mío yo puedo arreglar el problema esto es para lo que estoy entrenado puedo crear un equipo y atacar esto seriamente él cree en esto fervientemente desde cada fibra de su ser señor presidente y delegados acepto su nominación para la presidencia de los Estados Unidos América tendrá que elegir entre dos hombres muy diferentes uno hijo de una familia privilegiada que sigue el camino abierto por su padre un obispo con una profunda fe en Dios en la familia y en sus propias habilidades el otro el hijo de un padre y una madre ausentes el cual creó su propia identidad y llegó a creer que podía encontrar un camino común para una nación dividida el aspirante a la presidencia un hombre de negocios especialista en rescates que ha ido cambiando sus ideas de acuerdo a las necesidades de la política en el momento el presidente un político que ascendió con velocidad meteórica con una promesa de unir la nación que chocó contra la realidad de la política los dos creen que es su destino liderar a América ahora le toca a la nación decidir entre ellos el periodismo de PBS no le responde a más nadie que a usted presentando todos los lados de la historia es por esto que PBS es la fuente de noticias más confiable usted no merece menos confiada profunda independiente PBS próximo en Frontline en la última elección pocos dudaban que el calentamiento global era real el cambio climático es un gran riesgo el riesgo del cambio climático es real pero hoy una exitosa campaña trata de introducir una sombra de duda esta masiva conspiración global si le pagas suficiente dinero a los científicos ellos encontrarán lo que quieras están cocinando los datos como sucedió y quien se encuentra en el trasfondo Frontline investiga clima de duda Frontline continúa en línea éramos una familia aprenda más de los candidatos fue una pérdida terrible para nosotros en una colección de 16 entrevistas en video con las personas que mejor los conocen ellos sentían que él los trataba con respeto parecía perfecto se vestía perfecto explore nuestra colección de artefactos de la vida de los candidatos siga a Frontline en Facebook y Twitter o únase a la discusión en nuestra página en pbs.org diagonal frontline para aumentar la conciencia pública en temas de importancia y por el fondo de periodismo de Frontline para más información de este u otros programas de Frontline visite nuestra página en pbs.org diagonal frontline la alternativa 2012 está disponible en dvd para ordenar visite pbs.org o llame al 1-800-PLAY-PBS Frontline también está disponible para descargar en iTunes confiada profunda independiente pbs de el 1-800-PLAY-PBS Gracias por ver el video.